¡Suscríbete al canal! Que se le quiten unos grilletes electrónicos o un grillete y que se le levante la prisión domiciliaria, apelando a un elemento muy sensible y que reitera lo que en múltiples ocasiones he dicho acá. Hay algo que supera al poder en cuanto a la capacidad que tiene de enraizarse en el ser humano y que si una persona en pos del poder es capaz de desoír ese algo, pues no estamos ante un ser humano convencional, no estamos ante un ser normal, estamos ante un sociópata. Y ese algo es la noción de familia. Jan Alain es el villano y yo lo creo. Pero yo lo creo no por lo que me dicen de él los gemelos fantásticos, sino porque conozco personas cercanas a mí que han sido víctimas de las travesuras de Jan Alain. Y cuando uno analiza esas travesuras, uno dice, bueno, esta persona es un individuo que está calcomido por el poder. Si una persona es capaz de hacer esto, atento a que tiene poder, ese individuo aumentado tiene problemas, tiene serios problemas. Pero Jan Alain imploró y literalmente hablando, poco le faltó llorar. Y si usted no lo cree, yo le voy a mostrar el video justo al final de este capítulo para que usted lo vea cortesía dando el crédito de Listín Diario, que fue quizás el primer medio que posteó ese video de Jan Alain, implorándole y diciéndole al juez que él tenía que trabajar, que él tenía que ser garante para sus hijos, que él tenía que cuidar de los mismos y que estando en su casa, en prisión domiciliaria, él no podía hacer eso. ¿Y saben qué? Esa parte yo la creo. Esa parte yo la creo. Jan Alain no llorará, no va a implorar, no va a rogar por otras múltiples cosas, aunque se vea acorralado. Pero cuando se trata de sus hijos, cuando él piensa en ellos, bueno, pues ya ahí lo que opera no es el Jan Alain villano. Ahí lo que opera o se pone de manifiesto no es el Jan Alain que hasta hace poco era procurador. No, ahí lo que se pone de manifiesto es el padre de familia que va a activarse en todos nosotros. Todo aquel ser humano, heterosexual, que tiene ese compromiso biológico, bueno, pues por sus hijos hace lo que sea. Y a Jan Alain le tocó implorarle y rogarle a un juez y eso él hizo. Ahora bien, la justicia, vamos a decirlo así, la justicia no lo escuchó, la justicia no le creyó y le mantuvo el grillete y la prisión domiciliaria al ex procurador. Era difícil, por no decir imposible, que juez alguno en República Dominicana se arriesgara a ir más allá, a pesar de que cuenta, o al menos en teoría, con la mediación del presidente de la Suprema, Luis Henry Molina. Aunque yo he dicho que eso no es tan así, eso no es tan lineal, porque el primero que tiene que manejarse con cuidado es precisamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ahora sí, vamos a ver el video de Jan Alain rogándole, implorándole a los jueces que por favor le quiten el grillete y le levanten la prisión domiciliaria. No hay nada que a mí me pueda faltar para poder tener más arriesgo con todo aquel arriesgo de la República Dominicana, como lo tiene el magistrado. Yo necesito, magistrado, participar en la educación de los hijos. Yo necesito trabajar, magistrado. Yo necesito que se cumpla la Constitución y nuestro Código Constitucional Penal, utilizando la prisión como último elemento excepcional, para el cual yo no califico. No califico, no demostraré. No tengo ningún riesgo de jugo, daño, reducido o eliminado en ese caso, y pasado a otra parte. A mi trabajo todavía traído con la identidad de Constitución. Una serie de documentos que no han podido ser autografías. El presidente de la Cámara de Cuentas acaba de dar unas declaraciones en el día que mandan todo a incinerarse. Él dijo muchas cosas, pero él planteó que el Pleno de la Cámara de Cuentas y el recurso humano que trabajó en todas las auditorías que hizo o en las cuales se basó el actual Ministerio Público y Procuraduría para hacer sus acusaciones a todos los encartados de todas las operaciones, trabajó de manera deficientes, de manera poco competente, con lo cual de inmediato echa al ruedo la credibilidad que se puede tener en esos informes o auditorías y por lo tanto las acusaciones en sí. Aunque él habla de que la razón por la que se hizo eso es porque en esa misma Cámara de Cuentas hay personas de la gestión pasada, nombradas, que aún nos han despedido. Bueno, un asunto así, queriendo decir como que, o queriendo dejar caer la idea de que el tema fue a propósito. Ahora bien, aún siendo así, hay un problema. Él está descartando, descalificando las auditorías en las cuales se basó el actual Ministerio Público. Eso es grave. Eso es básicamente decirle a los abogados de la defensa que ellos tienen razón en estar cuestionando el uso de esas auditorías. Pero también es un duro golpe para los gemelos fantásticos Jenny Bernice y Wilson Camacho que no se esperaban esta declaración viniendo de una persona que se ha dicho que era una especie de apéndice de ellos dos. O sea, usted puede estar seguro que esto que dijo Janel Ramírez fue un asunto totalmente unilateral y a discreción. Y que cuando Jenny y Wilson lo vieron, se dijeron, ¿y qué es lo que está diciendo este muchacho? ¿Y qué es lo que este muchacho piensa que está haciendo? Y es que él no se ha dado cuenta la bendita metida de patas que ha dado. ¿Usted sabe lo que es decir que él está solo en ese pleno de la Cámara de Cuentas? Pero además, ahí hay uno, uno de ellos, de los que él metió al medio, que me consta a mí, que cuando se dio el tema de la acusación contra él, la recuerdan, ¿no? Las jóvenes de la Cámara de Cuentas que dijeron como que Janel se pasó con ellos. Bueno, miren, ahí hay uno ahí que lo defendió, que lo defendió y se puso de su lado, aun cuando las otras miembros del pleno, féminas, ya se podía esperar en qué lado iban a colocarse. Y ese giro que dio, o la defensa de ese otro miembro del pleno, fue lo que literalmente le salvó la cabeza a Janel Ramírez. Y sin embargo, ahora, él salta diciendo que ese pleno completo, sacándose él, lo cual es sospechoso. Porque en un grupo, si hay un elemento que de repente se destapa con acusaciones que comprometen a los demás, el sentido común nos llama a ver con recelo y suspicacia eso que se dice. ¡Guau! Te estás hablando, estás hundiendo el barco y te estás salvando tú. ¿Por qué? Bueno, yo no tengo respuesta para esa pregunta, pero sí que no es nada fiable el hecho de que Janel Ramírez se destape con todo esto. Para colmo, declaraciones que afectan el accionar de los gemelos fantásticos Jenny Berenice y Wilson Camacho. Decir afirmar que todo esto, o lo que se ha hecho hasta ahora, lo que se ha presentado como auditoría, y fue más lejos cuando dijo, oye, esto yo lo escuché, y no lo pude creer, pero si él lo dijo, que afectaban esas auditorías la presunción de inocencia de los acusados. Oigan bien, que las auditorías en el estado que se entregaron afectaban la presunción de inocencia de los afectados, oye, acusados, imputados, encartados. Eso es más que suficiente como elemento a ser tomado por los abogados de la defensa para comenzar a desmontar las acusaciones de los gemelos fantásticos contra sus defendidos. Jenny Berenice y Wilson Camacho. Ni se esperaban este golpe de Janel Ramírez. Y se están preguntando también, ¿y qué fue lo que le dio a este muchacho? Señores, tenemos nuevo proyecto La Quinta Pata. Suscríbanse ahora mismo en La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. La Quinta Pata es lo nuevo de Resorte Media, pero para que sepan de qué va La Quinta Pata, vamos a dejarle con un fragmento de uno de sus tantos comentarios ya en línea en su canal. Creo que ayer inició formalmente la candidatura a la reelección de Luisa Binader. Creo que ayer abrió campaña Luisa Binader con la inauguración, que tomó como pretexto la inauguración del teleférico en los Alcarriso. Me parece que... Se ha vuelto una cultura eso. Ayer ya hizo la apertura de su campaña electoral para su reelección. ¿Pero dijo algo sobre eso? No, pues llevó a toda la gente permeísta de aquel lado con pancartas y banderas y gritando cuatro años más, cuatro años más. Yo creo que ya hizo... ¿Qué cambio, ah? El cambio, el cambio. A mí lo que me llama la atención es lo siguiente, Maracayo. ¿Recuerdas cuando se inauguró el teleférico Santo Domingo? Sí, lo que hizo Danilo. Claro. ¿Tú te recuerdas la campañita en contra? Que es un sistema atrasado, que es un despuesdicio de dinero, que tenía la oposición. Le hace el perreo. Hoy en el gobierno hicieron una campaña de expectativa. Toda una semana se va a inaugurar el teleférico, viene el teleférico y hoy hay que el teleférico. O sea, para que tú veas cómo cambia la mentalidad, pareciera que ahora... Desde el poder. Ya no es una oposición. Lo vieron como un proyecto bueno y valioso. Recuerda que el trabajo de la oposición en su momento es criticar todo, todo, bueno o malo que haga el gobierno, es para malo o para la oposición. No, no, no. Es el trabajo de la oposición. Es el trabajo número uno. ¿Y qué se hace aquí? ¿Aquí hay política? ¿Aquí hay politiquería y politiqueros? No, eso no es verdad. No, mira, mira. A mí es lo... En México, porque... Aquí, aquí, y en todo caso, si es en México es porque el público mexicano tiene mucha influencia del sistema político mexicano, y eso lo inició Balaguer. Bien, a mí lo que... A mí no me molesta ese asunto de las obras, total. O sea, para que se roben los cuartos, que lo dejen en algo, ¿no? A mí lo que me incomoda realmente es la hipocresía. Es decir, estamos hablando de un gobierno que predicó el cambio y lo que está haciendo, según tú, ¿verdad? Según tú, que viste gente ahí, que esa gente no se mueve sola, esa gente hay que pagarle el transporte, la comida, una logística y todo eso, autorizada por el presidente de la República, porque nadie se va a atrever a hacer una movilización y de esa forma para que le agarre de sorpresa al presidente. Para nada, o sea, por Dios. Entonces, haciendo... Está bien. Haciendo lo mismo que tradicionalmente hacen todos estos benditos políticos que cuando se quieren lanzar la reelección agarran cualquier obra de inauguración, esté lista o no, eso no importa, eso es lo de menos, para hacer entonces... ¿Campaña? Campaña, ya. O sea, como lo hizo Lionel con el metro, ¿te acuerdas? Lo hizo Danilo con el teleférico. Ahora yo pienso que nadie ha superado a Lionel, porque Lionel por lo menos lo hizo con un metro. Estos tigres no han pasado un teleférico. O sea, eso... ¿Danilo Aconte que inauguró la segunda línea del metro? ¿Danilo? ¿Cómo lo hizo? Sí, pero ya perdió novedad. El primer metro de la ciudad de Santo Domingo, o sea, eso fue un acontecimiento. ¿Y Ciudad Jambos? No. ¿Proyecto Grande? Ciudad Jambos. Sí, un proyecto grande. Una estafa, una mentira. ¿Tú sabes las cosas que prometieron en Ciudad Jambos que no se han cumplido? ¿Eh? ¿De parte del gobierno? De parte del gobierno. Como por ejemplo, ¿cuál? ¿Ese ciudad Jambos está lleno de haitianos? ¿Eh? Obviamente. Otras cosas son alquilados. Estoy diciendo, pero tú dices, el Estado puso el terreno, el Estado le puso el agua, el Estado construyó las escuelas, el Estado ya construyó, perdón, construyó los espacios para los malls. Quienes quedaron mal fueron los empresarios que asumieron proyectos. Ya, se lavó la mano el Estado, entonces. Se lavó la mano, ¿no? Con todo lo que prometió. Con todos los espacios recreativos que no se han hecho en Ciudad Jambos, que le vendieron a la ciudadanía que se iban a hacer. El asunto del agua, que ya la gente en Ciudad Jambos tiene que estar poniendo tinaco, poniendo estanque de agua en su casa porque el agua, hay un problema ahí y eso, que está en un tanque de la casa ahí mismo. Se va la luz, igualito se va la luz. Corrección. ¿Qué ciudad modelo es eso? En Ciudad Jambos no había problema de agua. Recuerda que el problema, guarda la información real. Y tú que tienes familias que vive ahí, ¿cómo tú defiendes eso? No, pero que yo sé cuál es el problema, es que yo no puedo desinformar. En la Ciudad Jambos no había problema de agua. El problema de agua fue del barrio. Los tres primeros meses. No, 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 no. El problema del agua vino por el barrio que está próximo a Ciudad Jambos, que no tiene agua. Maldito barrio. ¿Y qué hicieron? Y eso no lo hicieron en el PN, lo hicieron ahora. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Conectaron a ese barrio del estanque, de la casa, que estaba puesto exclusivamente por la Ciudad Jambos. Tú lo sabes. Conectaron al barrio entero, la gente se conectó y hay un desorden en el agua. En lugar de poner más estanque, poner más acopio de agua para la zona. Esa es una. Y la otra es, recuerda que también las empresas, por el tema del costo, estamos hablando que se fue ampliando y eso sí empezó desde el gobierno pasado, empezaron a ampliar el umbral del costo de la vivienda de bajo costo, valga la redundancia. Se pone que el tope era, en ese momento, era 2.8. Desde un millón hasta 2.8. Entonces, ese era el precio de las viviendas más caras que iban a ser. Cuando lo amplían, dije, no, para que tengan casa mejorcita, lo que pueden. Ah, lo subieron a 3.2, después a 3.6, va por 6 millones. O sea, dime dónde un pobre puede meterse en una casa de 6 millones de pesos. Ni antes ni ahora. Y hasta allá, al hipódromo, para allá, arrinconado, porque con 6 millones tú te compras algo decentemente. Sí, pero lo que está diciendo Mario, todas esas modificaciones, a esos contratos y a esas vainas, no protegió nada de eso. Dejó todo eso abierto a que la gente le... Que les hubieran tuve los precios. Claro, viejo. Y engañaron a la gente diciéndole que eran tasas fijas a 20 años y de repente no, su interés subió ahora de 8 a 12%, pero no era fija 8% a 20 años. Sí, pero esa es la primera para los proyectos. Pero eso no fue el gobierno, no fue los empresarios policiales. La naturaleza de ese proyecto. Pero el gobierno tenía que brindar. Yo no entiendo, tú tienes tu paja mental y tú exoneras al sector privado que fue quienes cogieron todo el encaje legal que se liberó para la construcción. Que se lo dio el gobierno. Sí, pero a la empresa privada. Y no le... Y le dio carta blanca para que hicieran lo que quisieran. Para que pudieran construir y el encaje se liberó para poder colocar las viviendas a un 8% y todos los problemas que vinieron por eso, que tú lo sabes, que la gente fue y se precalificó. ¿Quién da la precalificación en el gobierno? No, la dan los bancos. Y mintieron. Entonces la gente le dijeron, tú eres precalificado cuando la empresa viniera a todo ese departamento a una persona que no calificaba. Entonces esa empresa se vio obligada a durar 6 meses con el apartamento vacío y sin vender para poder deslindar legalmente a esa persona de ese apartamento y poder revendérselo a otra. Bien, el gobierno no podía hacer nada. Sí podía, pero... Solamente sentarse y ver todo lo que los empresarios hacían lo que daban sus manos. Eso pasó, pero el gobierno lo batalló. Recuerda que inclusive en un momento dado Danilo Medina fue al proyecto y les retiró proyectos de construcción a diferentes empresas. Dio la orden que se lo quitaran. ¿Tú te acuerdas de eso? Vamos a reconocer una cosa porque yo siempre he tratado de ser objetivo. Esa naturaleza de ese proyecto estaba muy bien diseñada. La naturaleza de todos los proyectos están bien diseñadas. No, no, espérate, espérate. Vamos a enfocarnos solamente en este que estamos hablando porque a mí me parece que ese proyecto de Juan Bosch es una ciudad, por eso se llama Ciudad Es Enorme. Era un proyecto increíblemente grande porque no solamente eran viviendas. Era ampliar la avenida ecológica y hacer dos vías, meter un metrobús, o sea, era un desarrollo. Sí está ahí, pero está en proceso porque no está completa. A eso voy. Lo que te quiero decir es que la naturaleza de ese proyecto Maracayo era muy buena. Pero yo no estoy diciendo lo contrario. Esa es mi indignación, que le vendieron una naturaleza excelente. Exacto. Pero aquí el error me parece a mí es ese involucramiento tan tajante que tuvo el sector privado con el público y no hubo...